Es gratificante ver que después de tanto esfuerzo, hoy es una realidad. Agradecida con mi familia, con la universidad, con cada uno de los docentes. Compartiendo este espacio con todos mis compañeros, docentes, familiares. Yo pienso que los estudiantes todos deberíamos apropiarnos de nuestro programa, de nuestra universidad, porque es responsabilidad de nosotros hacer que cada vez crezcamos y sigamos avanzando. El amor por ayudar a las demás personas. La medicina es una carrera hermosa, desde cualquier punto de vista. Es increíble conocer tu cuerpo, saber cómo funciona. Esto es la materialización de un sueño, representa mucho trabajo, mucho esfuerzo, noches y largas jornadas de estudio. La verdad es un honor para mí ser parte de esta alma mater, que nos brinda una educación integral. Espero que todos los conocimientos que aprendí le sirvan a la sociedad y ejercerlos en este internado que estaré realizando el próximo año. Para mí es un orgullo en el día de hoy recibir de parte de mi hijo este título. De una u otra forma hemos venido trabajando, hemos venido desarrollando para que al final se viera estos resultados. Que formemos médicos integrales con todo, con todo un valor humano y ese valor humano que es la siembra que nosotros le dejamos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.